Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video, en este video les voy a enseñar como instalar el jailbreak desde su celular, muy fácil Esta es la version china ya que la otra version no ha salido entonces instalamos esta por si de pronto no sale o se demora Así que vamos con el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video